En el recinto del Consejo de Mocoa se lleva a cabo el segundo debate en plenaria para lo que será el Plan de Desarrollo Municipal. Pues existen varias diferencias, sobre todo en lo que tiene que ver con las víctimas de desplazamiento en el Departamento del Putumacho. Me encuentro con la Secretaria Técnica Municipal de Víctimas de Desplazamiento, ella es la señora María Eugenia Chávez. Doña María Eugenia, existe coherencia entre el Plan de Gobierno y el Plan de Desarrollo Municipal, pero no hay unas iniciativas concretas que vayan en beneficio de las víctimas del desplazamiento, las víctimas de la violencia en el Departamento del Putumacho. En el municipio de Mocoa, ¿qué está pasando? Bueno, referente al proceso de víctimas, nosotros, pues, yo como Consejo Territorial de Planeación, como delegada de la población en situación de desplazamiento, hemos hecho algunas recomendaciones al Plan de Desarrollo, debido a que, como tú dices, existe coherencia entre el Plan de Desarrollo y el Programa de Gobierno, pero no hay cosas como puntuales que diga, bueno, en el Piu vamos a desarrollar tantas soluciones de vivienda, vamos a legalizar o titular la tierra. Entonces, referente a eso, y nosotros tenemos una preocupación muy grande, que es una recomendación que la hemos hecho hace mucho tiempo, es que se haga un ajuste al PBOT, porque ese es el que nos va a dar prácticamente las luces para los desarrollos de los proyectos, más que todo, de vivienda. Entonces, nosotros, pues, estas recomendaciones las hemos hecho con mucho respeto para el desarrollo del Plan de Desarrollo. Perdón. Entonces, por ese motivo estamos hoy aquí, porque es importante que nuestros concejales, antes de que hagan la asignación del presupuesto, miren y articulen las necesidades de la población para sí mismo poder asignar recursos para estos procesos de proyectos y programas. Bueno, dentro de estos procesos, proyectos, programas que tienen que, y benefician mucho a las familias víctimas de desplazamiento y de violencia, ¿cómo les ha ido con el Plan de Desarrollo Departamental? Bueno, en lo del Plan de Desarrollo Departamental es importante que se articulen las acciones. Yo pienso que lo de víctimas no es simplemente recoger un diagnóstico ya pasado y fortalecer y continuar. Es importante que se dé cumplimiento a la nueva ley, la Cota 1448 y sus decretos complementarios. Nosotros miramos, miramos de que todavía hay unas debilidades y las seguirá habiendo si no concertan con nosotros y no se articulan las acciones para el desarrollo de los diferentes proyectos.